Somos Bárbaros, presenta Queridos comelones, ¿cómo están? Bienvenidos a este gran episodio de Comelones TV. Hoy nos encontramos en Tepatitlán, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acá en Los Altos, para conocer un conceptazo que acaba de cumplir apenas un año aquí en Tepatitlán. Estamos en Plural Kitchen and Bar, en una finca de hace más de 120 años, aquí en el centro de Tepa, para que conozcan la propuesta gastronómica de aquí. A base de humo, a base de parrilla, a base de mucho, mucho cerdo. Y bueno, va a haber mucha comida, mucha barra, mucho cotorreo. Quédense aquí en Plural. Estamos en Tepat y esto es Comelones TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Banda, pues bueno, ya estamos aquí al interior de Plural, en el corazón de Tepatitlán, aquí en el mero centro. Un lugar de verdad que van a tener que venir a conocer, vamos a empezar a platicar un poquito de este lugar, desde la finca donde estamos hasta la cocina de este lugar. Les voy a presentar al buen Pelu, alguien tal vez ya, un personaje conocido también en Guadalajara, amigo de amigos de nosotros, les mandamos un saludo a los Bastards también. Y bueno, vamos a contar con Pelu, Pelu, bienvenido a Comelones, carnal, ¿cómo estás? Bien, 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 bienvenidos, la verdad, un gustazo recibirlos aquí en nuestra casa, en Plural, aquí en Tepatitlán. Oye, hermano, un año, un año apenas hace poquito que acaban de cumplir con el restaurante, hace un par de semanas máximo, un concepto que arrancas después de haber tenido otra experiencia, más de bar que de restaurante, y abres plural, empezar en una finca histórica de Tepa. La gente la conoce muy bien, el vitral o la casa de los vitrales, y qué show con Plural, cómo arranca tu concepto y cuál es su oferta, de qué se trata Plural, porque es muchas cosas a la vez, pero está bien interesante. Sí, bueno, partimos desde ahí, ¿no? Desde el nombre, Plural, ¿qué es? Nuestra idea era conjuntar, conjuntar todas estas experiencias que hemos tenido en base a bares, a cocinas, a eventos, parrilla, todo. Es ahora sí que una suma de todas esas experiencias, todo lo que le ha gustado, de lo que hemos hecho aquí en Tepa a nuestros clientes, a nuestros amigos. Entonces, Plural básicamente viene siendo eso, ¿no? Por eso Plural es la suma de todo, de todas esas experiencias, todos esos momentos, están ya presentadas en este concepto. Te presentas aquí un lugar que aparte histórico, pero tiene su cotorreo, su hondita que ustedes le pusieron al lugar, y una cocina basada prácticamente en carbón, leña, humo, parrilla, ¿no? Así es, así es. Digo, por la pura finta ya tú me ves y dices, cabrón, le gusta la parrilla, ¿no? Le gusta la carne. Seguro, y la cheve. Y la cheve. Entonces, es un concepto moderno, en una finca clásica, en una casa antigua, conservada, un patrimonio histórico de la nación. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿sí? El conjunto de nuestras ideas, nuestros platillos más modernos, en un punto clásico, en una casa antigua. Un lugar que mezcla lo antiguo con una cocina contemporánea, algo seguramente muy novedoso para Tepatitlán. Y ahora, hablando de la comida donde el cerdo es el rey, sería la estrella, la corona del lugar, pero ¿qué onda ya con la comida específicamente? ¿Qué rollo con lo que preparas aquí? Así es, efectivamente, el cerdo es nuestro protagonista, siendo uno de los principales productos de aquí, de la región, ¿sí? Tepatitlán es el productor número uno de cerdo a nivel nacional. Nosotros quisimos enfocarnos y utilizar el cerdo en todas sus presentaciones, utilizando distintas técnicas de cocción. Lo tenemos a la parrilla, lo tenemos ahumado, lo tenemos frito en manteca, las clásicas carnitas, pero con un toque también ya muy... Horneado, o a la plancha, o... Sí, 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 entonces, diferentes piezas no tan comunes, ¿sí? Algo, no las clásicas costillitas de cerdo, o los chicharrones prensados, ¿no? Utilizamos todas las presentaciones que nos ofrece y les damos nuestro toque. Oye, el contraste es súper interesante de... Digo, ahorita lo están viendo muy apenas, pero digo, de entrada el que veas este tipo de frituras de camote, luego una coctelería, una mixología de autor, pero en una finca que tiene 120, 130 años. Así es. En un pueblo histórico de la región de los Altos de Jalisco. O sea, la verdad es que es... Es mucho para procesar de repente, para los que entendemos un poquito y queremos mucho a la gastronomía. ¿Te ha sido difícil? ¿Te has divertido? ¿Los sigues viendo como un reto? Sí, digo, al final siempre sí, siempre va a ser un reto el entregarle algo de calidad a nuestra gente, a la gente que nos busca y que ya nos quiere, nuestros clientes. Siempre ofrecerles algo novedoso, algo padre, algo con punch y que la gente diga, ok, voy ahí porque es diferente en esto y en aquello. Al final todos somos restaurantes y todos queremos hacerlo lo mejor para nuestros clientes, pero siempre buscando como algún toquecito, algo que digas... Algo que te haga diferente. Sí, sí, sí. Entonces, el punto, la casa, los platillos, siempre buscamos que vaya todo montado en el plato. Toda nuestra ideología en el plato y en el trago. Oye, tú tuviste o tienes aún tus maestros o a la gente que le aprendiste cosas con la que descubriste técnicas, este, N cantidad de cosas que se pueden hacer ya en cocina. Y ahora, ¿tú eres un maestro acá para la gente? Híjole, creo que quizás no un maestro, pero sí un asesor. Y con todo gusto siempre lo hago. Siempre que vienen y me buscan por algún consejo o algo, con gusto estamos aquí para... Te ves como alguien que está innovando y generando algo nuevo para tu ciudad, o sea, estás... ¿Quieres ser ese precursor que la gente recuerde a Pelu como el lugar plural que le abrió la puerta a una gastronomía distinta que no conocían? Me veo más como alguien que se atrevió a buscar algo nuevo aquí, porque definitivamente no es algo nuevo en el mundo, no lo estoy inventando yo. No, ni el cerdo, no, obviamente. No, ni el cerdo. Entonces, gracias a todos esos maestros, a todas esas escuelas, a todas esas personas que han estado a lo largo de mi camino en este giro, en este ambiente, todo ese conjunto sí siento que es algo que nos estamos aventurando a meterlo aquí a Tepa, a ofrecérselo a la gente y esperando la buena aceptación de ellos, ¿no? Seguramente la gente se va a dar cuenta, la que no ha venido aún, la misma gente de aquí de Tepa que nunca ha pisado aquí, que no sabe ni qué onda, gente de Guadalajara, de Los Altos, de Jalos, bueno, estamos aquí muy cerca de Zapotlanejo. La verdad es que es un lugar que tienen que darse la oportunidad de venir a conocerlo, aunque sea si no a comer, a echarse un buen trago, a desconectarse un rato de la vida cotidiana, el lugar lo vale y va a haber más plurales después, después, si no plurales se llamarán de alguna u otra manera, pero creo que aquí apenas estás empezando, amigo. Sí, 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 digo, primer año, un año difícil, el peor año de nuestra historia en nuestra corta existencia, pero pues ya aguantamos, ¿no? Ahí vamos. Aquí seguimos y bueno, ahora viene la parte buena, nos vamos a ir a la cocina para que nos presenten toda la magia que están haciendo acá. Un par de tragos, el tuyo es mezcal. Mezcal, el mezcalacuyá, un trago de mezcal y no les puedo decir con qué fruta lo mezclamos, es un secreto. Sí, porque no vaya a ser que se den cuenta que es maracuyá. Sí, no. Y el mío es un tequila. Es un tequila infusionado, es un Hawái de vacaciones. Es un Hawái de vacaciones, bueno, hasta para cantarle. Amigos, salud y ámonos a tu cocina. Vamos. 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 Bueno, pues tenía mucho que no me metí a una cocina. Obviamente ya saben, COVID, pandemia, pero bueno, estamos aquí adentro. Me metí para que dieran un poquito, obviamente quería que vieran lo antiguo de la cocina y este color que notan es de tanto humo, de tanta parrilla. Por aquí, como verán, todo el mundo ya está chambeando. Pero quería que vieran principalmente la cantidad de opciones como elementos que tienen aquí en plural para cocinar sus platillos. Acá tenemos parrilla, que puede ir a carbón, puede ir a leña, tiene niveles. Acá tienen su infernillo para ir prendiendo. Acá hay una plancha. Acá va a ser una vuelta medio larga a Venegas, pero atrás a espaldas tenemos un horno. Ok, acá tenemos barra fría, barra fría, luego vente para acá, Venegas, para que vean un poquito porque tienen otra, tres cosas más. Acá de este lado tenemos hornilla, estufa clásica, digamos. Tenemos freidora y tenemos ahumador. Entonces, como verán, aquí se puede cocinar de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis maneras diferentes en cuanto a barra caliente y una para barra fría. Así que hay siete formas en las que aquí en plural nos pueden presentar los alimentos. Bastante interesante, no en todos los lugares que nos hemos metido lo hacen, sino es que creo que es el primero que conozco con tantas opciones. Así que bueno, ya están cocinando lo que vamos a comer en la mesa. Quédense aquí con el ojo clínico de la cámara de Comerlos TV y de Venegas y yo voy para afuera. Comerlos TV y de Venegas y yo voy para afuera. Comerlos TV y de Venegas. Comerlos TV y de Venegas. Comerlos TV y de Venegas. Comerlos TV y de Venegas y yo voy para afuera. Comerlos TV y de Venegas. Comerlos TV y de Venegas. Pues bueno, después de ese tour en cocina, que vieron un poquito todas las técnicas, digamos, con las que se puede cocinar aquí en plural, donde el cerdo es el rey. Pues ya nos montaron esta gran mesa con muchísima comida, bastante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete platillos. Obviamente no podía faltar el juguito de cebada, el juguito de cebada, perdón, salud, porque se me raspó la garganta. ¿Qué les digo? Gran lugar, gran cocina, pero ahora nos tiene que platicar Pelu que nos cocinaron. Ahora sí que, hermano, tú platícame qué hay aquí, cuál es tu propuesta para todos los comelones. Venga, pues mira, empezamos por acá, empezamos por el principio, tenemos aquí la clásica torta ahogada, una torta ahogada tapatía, completamente el estilo tapatío, pero con nuestro toque. Sí, la carne interna no son carnitas, tenemos pull pork ahumado con cabeza de lomo, la mejor pieza del cerdo. Ahumadita, frijoles negros, su caldillo y su salsa picante. Sí, ahí empezamos con el ahumado, tenemos acá nuestro puerco húngaro, que es un taco ya de las estrellas de nuestro menú. Es pork belly ahumado, montado sobre un chile húngaro, un chile anaheim, el chile muero, con una costra de queso en su tortilla de maíz azul, ¿no? Para el mamador, el toque. El toque mamador. Sí, hay que echarle plantitas, reducciones, gus y brotes. Su brote de chichero a la Gloria Trevi, su chichero despeinado, tenemos acá unos bites de pork belly también ahumado, caramelizados en barbecue. En un espejo de plato blanco. En un espejo de plato blanco, de cerámica artesanal hecha por los artesanos del Tíbet, con sus esquites, tenemos acá ya otra vez cerdo, pero ahora frito en manteca, nuestro puerco guacamole, ese viene en una cama de guacamole y son unos chicharrones de panceta de cerdo. Híjole, perdón, me perdí con ese un poquito. Sí, acá tenemos ya otra propuesta, algo también frito, este es un taco dorado de chicharrón prensado, que ahí tenemos ya otra preparación, lo que es el guiso del chicharrón prensado. Este va montado con un aguachile tatemado de pulpo, entonces tenemos ahí ya cerdo y pulpo. Y un rabanito también mamador. Un rabanito mamador y sus pedazos de pasto arriba. Sí, que se vea bonito. Ese tiene que ser bonito. Y todo con pinzitas, ¿no? Lo pusieron, sí, tienes que hacer todo. Pinsas quirúrgicamente esterilizadas en las mejores clínicas de Houston. Increíble, increíble. Porque así lo hacemos aquí. Y el contraste de colores es muy bello, es muy bello, te lo agradezco muchísimo. Los matices que utilizamos para nuestros platos están pensados justo en eso. Ahora venimos a las costillas. Las estrellas, ¿no? Las más buscadas. Costillita de cerdo, ahumada, seis horas, con leña de mezquite, con sus corn ribs, puré de papa rústico, también ahumado. Un panecillo que hacemos aquí en la casa, delote, con queso cheddar y jalapeño. Y los clásicos... El mac and cheese. Y a ver, la salchichona esta que le gustó a Venegas, ¿de qué se trata? Este logo de acá es nuestro honey puerco. Un honey puerco, Venegas, qué rico. Es una salchicha alemana estilo Bradworth, viene con cebolla caramelizada, tocino, su honey mustard, queso de crabra y con los chips de la casa, chips de camote y de papa. Y la presentación del mac and cheese también, así muy, muy artesana, en un peltre. En un peltre, hecho a mano por unas señoras de más de 90 años en Oaxaca. En Oaxaca, en Oaxaca, sí, todo muy... El totopo, ese nomás es totopo, ¿no? Ese es tortilla frita. Sí, la tortilla frita, este... En aceite. En aceite. Es totopo. Y ya, totopo, aceite del que más mal le cae a usted al estómago. Sí, no se espere un aceite de fino. Salsitas, importantísimo. En Jalisco, si no comemos con salsas bañadito, mojadito, no es Jalisco, cuatro salsitas, ¿no? Cuatro salsitas de servicio, todas hechas aquí. Como vieron, pues bueno, mixología, barra de... Obviamente, lo que más van a ver acá, pues es tequila. Buena Cheve Artesanal, un saludo también para nuestros cuates de Colombo, que aquí está presente su Cheve. Saludos, Andrés. Importantísimo. Ya hablamos de la comida, ya hablamos de la finca, estamos en Tepa. Propuesta. Pero, ¿cuál es la dirección exacta para llegar aquí a Plural? Estamos en el centro de la ciudad, en Hidargo, número 102, a una cuadra de la plaza, no hay pierde. No hay pierde. Acuérdense, la casa del vitral o la casa de los vitrales en una esquina, los vitrales que están aquí, que han estado viendo ya escenas, horarios y días. Estamos para atenderlos de martes a domingo, de una y media de la tarde hasta doce de la noche, todos los semanas. Vientos. Redes, no toda la semana, no, pues dijimos que de martes... Sí, no toda la semana, los lunes todavía no. No, los lunes ya no, ya no, ya nomás son seis de siete. Sí. Sí, pero pues pasa. Pero si me hablan, los lunes también trabajan. Pero, si le hablan porque también atienden eventos. Hacemos eventos. Teléfonos para los eventos, échalos. Tenemos 378-782-7331, el teléfono de aquí de plural, y el celular es 378-145-1631. Son como muchos números, ¿es normal acá en Tepa tanto número? No. No sé, es que hoy como 20. Quizás no es normal. Aquí la Lada es más grande. Pero si se las hace más fácil, pues en Facebook o en Instagram, ¿no? Pues en Facebook, ¿cuáles son las redes? Plural, busquen Plural Kitchen Bar en Tepatitlán y ahí nos encuentran, ahí nomás sigan al Puerquito y ese mero es. O busquen a Pelu que tiene a Homero Simpson también. No, hay un solo Pelu que tiene un Homero Simpson. Oye, amigo, neta, genial. Hay que probar todo. Hay que hincarle el diente a todas estas cosas tan mamadores que hicieron. Y bueno, decirte todo el éxito del mundo, que venga otro año más, que venga otro plural. Ojalá en Guadalajara. Ojalá, ojalá. Para que no tengamos que manejar una hora y cuarto. Pero los que no, vengan y manejen una hora y cuarto para acá de Guadalajara a conocer. Neta, gracias. No, gracias. Agradecerle a todo tu staff presente. La neta, se portaron increíbles. A toda la gente que estuvo acá, hay que hacer la tarea. ¿Algo que quieras agregar? Ya nos vamos a despedir. No, pues nada más agradecerles a Comelones TV y a toda la gente que nos vea. Por ahí síganos en redes y chéquennos porque vamos a estar haciendo cosas padres con mucha gente de ahí de Guadalajara. Entonces, que estén ahí al pendiente. Bien, amigos, seguramente nos veremos pronto. Neta, gracias por todo. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Como siempre agradecerles a ustedes, a todos los que nos ven en tele, en YouTube, en Facebook, a mi equipazo, Partner Venegas, a todos en Meganoticias. Nos despedimos, gracias por todo, síganlos, síganos y que viva Plural y la Comelona banda. Ahí la, chao. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Somos Bárbaros presentó